¡Morale! ¡Pon! Yo paso por aquí. Estamos haciendo nuestra primera parada. Nos detuvimos antes de seguir en nuestro rumbo a tomar un cafecito. Y ahora miren, estos sándwiches gigantes paninis. Desde los Miami, Denise y Rubén fueron nuestros compañeros de aventura. En la carretera antes de llegar a Puebla, divisé una torre gigante muy atípica al paisaje, que parecía estos misteriosos monolitos encontrados por todo el mundo, pero solo era un edificio más. También descubrí los ricos camotes de Puebla. Me costaron 35 pesos. Venían de distintos sabores, aunque en honor a la verdad, todos saben igual, como los Skytro. Luego de 4 horas, llegamos a la hermosa Orizaba. Habíamos llegado al pueblo más mágico de Veracruz, Orizaba. Sí, este pueblo mágico que es la segunda ciudad más grande de Veracruz, nos cautiva. Y al llegar, miren este palacio hermoso. Aquí en su frontis tiene una escoba, o para todas las brujas, un vehículo nuevo. Vamos a conocer un poco más de esta tierra maravillosa. Hay un teleférico, hay un... Amigos míos, vamos a recorrer el pueblo mágico de Orizaba. Aquí estaba la escoba. La escoba de plata y la escoba de oro. Wow, está increíble. El tamaño de la puerta. Aquí vemos Orizaba, pueblo mágico. No bicicleta, no motos, no patines. Para mantener esto intacto. Este es un paseo también que nos recomendaron, ir bordeando el río. Ah, esos serían los 500 escalones, bueno, 500 escaleras, no. Los 500 escalones, Rubén, para llegar a un... Ahí tenemos un avestruz. Allá, no se alcanza a ver, pero está por ahí. Ahí la veo. ¿Se ven? En el paseo del río. Ahí tenemos a nuestras mujeres gigantes. Chicas, tengan cuidado que va pasando teleférico. Cuidado. Las dos mujeres más grandes de Orizaba, mira. Está gigante. El estilo colonial de Orizaba. No, no, no sé. Creo. No, el video, quiero saber qué le apareció a Orizaba. Ay, Sebastián. Estamos en la Busca Antaernía del Café Pumbón. Que dicen que es uno típico, típico de aquí de la zona. Tienen un secretillo ahí, una pócima secreta. Parece que ahí podemos encontrar. ¿Cuántos? 500 dólares el baño. Sí, sí, sí. A ver. ¡Ay! ¿No está tu agua? Es que... ¡Ay! Que tenemos un portal aquí. ¿Nos pasamos por el protocolo? Sí, señorita. A mis espaldas se encuentra el Palacio de Hierro acá en Orizaba. Según la leyenda, este palacio fue construido por el mismísimo Eiffel, quien construyó, por supuesto, en París, la Torre Eiffel. Y todo su talento y todo su arte se ve aquí en el Palacio de Hierro en Orizaba, en Veracruz. El edificio posee dos niveles y está construido principalmente con una estructura de acero, así como madera, con detalles forjados en hierro. Hasta los 90, el edificio tenía una combinación de colores ocre y crema, después se cambió por el verde y aquí los colores actuales. Justamente en este punto, tan turístico, nos recomendaron que preparamos el Café Bombón. Dijeron que aquí está, un café que viene con algo de picardía. Vamos a ver cómo nos sorprende Orizaba con su famoso Café Bombón. Soy muy pícara. Pícara, vamos. ¿Qué lleva el Café Bombón? Leche condensada y un shot de café. Shot de café. O sea, es azúcar pura, a la avena. Yo creo que está bien para que aguantemos las 500 escaleras. ¿Y cuál va a conseguir usted? La picardía. ¿Qué tiene el picardía? Lo mismo, pero con un café de alcohol. Le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? La buena es que encontramos el Café Bombón. La mala. Que el que tiene alcohol no se llama bombón, se llama picardía. El que tiene alcohol. ¿Cierto? Cierto. Desde el mismísimo Palacio de Guerra estamos viendo la catedral principal de Orizaba. Imponente. Este es, le siento como un pueblo de transición entre la sierra y la costa. El clima está bastante, bastante aceptable. Bastante soportable. Hace un calor y un poco humedad. Pero que no es esa humedad que te moja y que te deja sudando, sino que está bien rico. Y por supuesto, las palmeras ya empiezan a adornar nuestro paisaje. Aquí en Orizaba, el pueblo mágico más hermoso de Veracruz. ¿Qué es? Hierro. Ah, órale. Sí, todo es de hierro. ¿Qué? Y aquí está el zinc. Zinc, hierro y vitamina C. Qué bonitos los adornos de las lámparas que iluminan el parque. Son como tipo dragones, peces, no sé, algo así. El 25 de septiembre del 2015, la Secretaría de Turismo otorgó el nombramiento de Pueblo Mágico durante la Feria Nacional de Pueblos Mágicos en la ciudad de Puebla. Orizaba fue reconocida gracias a sus atributos simbólicos como leyendas, historia, hechos trascendentes y manifestaciones socioculturales. Esta es una estatua de San Miguel de Arcángel, que es el Santo Patrono de Orizaba, el capitán de los ejércitos de Dios, imponente, resguardando la ciudad. En las redes sociales de Orizaba, Pueblo Mágico, están en Instagram, Twitter y Facebook, van a poder encontrar este mapa que tiene todas las indicaciones de los lugares turísticos a visitar. Hay más de 47 lugares que no pueden perderse de esta hermosa ciudad. Ha llegado mi café bombón. ¿Las píctoras? Por favor. A ver, las picarditas. Revuelvan, revuelvan. Esta es la parte del píctor. Pero está agarrando buen color. A ver, nuestra segunda catadora desde Miami para el mundo. Manejamos ustedes. ¿Sí? ¿Te gustación de bombón? ¿Esto qué es? Un bombón para otro bombón. Un pacochete. Dio su aprobación, el bombón. Esta es la casa de las leyendas de Orizaba. Es una casa museo donde tú pagas una entrada y te van a encontrar todas las leyendas de este pueblo mágico. Lamentablemente, nosotros llegamos un poco tarde porque está a las 7 de la noche abierto. Pero bueno, vamos a ver si mañana nos animamos, si alcanzamos a pasar y poder empaparnos todas las historias que existen en este pueblo Orizaba. Allá vemos una cruz y allá hay como un bebé satánico. El reloj, si se percatan, el numerito 4, es un 4 romano nuevo, muy moderno. Es que no se acuerdan cómo iba el 4 romano y pusieron 4 palitos. Bueno, de estos relojes con el número 4, representado con 4 palitos, hay varios a lo largo de todo México. Pero uno de ellos está aquí en Orizaba. En la noche, la iglesia ya se está comenzando a iluminar. Vemos un color tipo fucsia que está iluminando las campanas principales de este hermoso santuario. La catedral en sí lleva el nombre de Catedral de San Arcángel. El acceso es totalmente libre y en estos momentos vamos a intentar grabar un poquito de cómo es la catedral. Por dentro se encuentran en este momento gente haciendo una plegaria a San Arcángel. La Catedral de San Miguel de Arcángel es el principal templo de la ciudad y de la diócesis de Orizaba. Orizaba se estableció por la orden de los franciscanos a finales del siglo XVII y está ubicada en el centro de la ciudad. Ponque también tiene su espada de protectora de San Miguel Arcángel. Aquí tenemos ya la representación del Santo Patrono de Orizaba. Una de las cosas más hermosas de Orizaba es su entorno rodeado de montañas verdes llenas de naturaleza. Hay lugares como las 500 escalones donde pueden encontrar cascadas, pozas para bañarse. Y también como no mencionar que acá en Orizaba se encuentra el famoso pico de Orizaba que es la cumbre más alta de toda la República Mexicana. Estamos llegando al paseo del río. Paseo peatonal al borde del río de Orizaba. Y aquí tenemos un puente colgante que da bastante miedo. ¡Cuidado de mí! Estamos pasando el puente colgante. Había quedado bastante miedo. Ponque cálmate. Es una experiencia extrema pero bonita. Se nos hizo la noche y Orizaba sacó a relucir aún más su belleza con sus farolas y luces de colores que iluminaban aquellos edificios históricos y que por momentos nos hacían soñar que éramos parte de un cuento de libros. Tienen que ordeñar la vaca. Este es como el Torre de Wall Street pero aquí tienen que tocar la ubre. El teatro de la llave. La vaca mariposa. La vaca loca. Y la pérgola de la plaza central de Orizaba. Han hecho un trabajo increíble con el tema de la iluminación, de los colores. Los árboles tienen distintas luces que hacen que la ciudad de noche brille con estrellas y con colores propios. Debo reconocer el trabajo de mantenimiento de los jardines de esta plaza. Qué tan fascinante de verdad. Se nota una dedicación tremenda y un amor por la ciudad. Qué calidad de jardinería. He visto algunas otras plazas que están bastante descuidadas pero aquí hay bastante dedicación. Estamos llegando a un restaurante que buscamos por internet. Se llama Marrón Cocina Galería. Vamos a ver qué tal. La casa marrón. Está bonita porque tiene como una terraza interior. Y fíjense que están haciendo las masas. Está bien cool. Aquí, aquí, aquí. Vamos. Es como estar dentro de una casa antigua, una casa hacienda. Pero hecha restaurante. De hecho, justo ahora está lloviendo y en el centro, el patio central está totalmente mojado. Pero nosotros estamos bajo techo. El tesmole de res, que era una de las muchas razones por las que los emperadores Maximiliano y Carlota disfrutaban de acá, de Orizaba. La hazaña de mi suegra. Dicen que cae mal al estómago. Hombre preparado. ¡Órale! ¿Y eso de dónde va? ¡Guau! Vamos a patentar. ¡Qué inspector Gallen! ¡Ni qué nada! Esta es la mesa de la lluvia. La lluvia, más allá de ser un inconveniente en el restaurante, representó un toque de nostalgia y belleza. Así que, muy bien, Casa Marrón. Nos agarró la lluvia aquí en Orizaba. Estoy yendo a buscar nuestro transporte, porque de un momento a otro nos cayó el diluvio. Aquí hay otra iglesia, también hermosísima. Y bueno, cada rincón de esta ciudad me encantó, me cautivó. Mira, espero que ustedes también vengan a conocer el hermoso Orizaba. Este pueblo mágico, característico, un paraíso escondido en el estado de Veracruz. Les mando un abrazo y ya seguimos con este viaje loco. Si es que les gustó nuestro video, los invitamos para que se suscriban y compartan esta aventura. La hacemos con mucho cariño. Oye, el muy señor TV, ¿qué vas a hablar con? Dale a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!